En este video aprenderemos a cómo ingresar a nuestra cuenta de Classroom institucional en la Universidad Popular del Cesar. Primero debemos estar logueados en la página, en el correo de la Universidad Popular del Cesar. Estando logueado en el correo, podemos abrir desde el correo o en una pestaña nueva si estamos en Google Chrome. Damos clic aquí donde están estos nueve puntos. Se nos despliega una serie de herramientas. Nos desplazamos hacia el final o pues donde aparezca en nuestro correo. Y le damos clic donde aparece el icono de Classroom. En este momento hemos ingresado. Aquí como podemos apreciar no tenemos cursos creados. Vamos a mostrar este donde sí aparecen ya seis o más cursos. Bueno, hemos aprendido cómo ingresar a nuestra cuenta de Classroom en la Universidad Popular del Cesar.